Voy a bordar un barco de sociedad con las nubes Voy a bordar un pañuelito blanco de color querubel Voy a bordarte, no te te veas, voy a decirte morena No te quiero siempre, no te quiero siempre Voy a bordar el llamo con el fuego que por ti me sube Voy a bordar un pañuelito blanco que por ti me sube Voy a bordarte, no te te veas, voy a decirte morena No te quiero siempre, no te quiero siempre No te quiero siempre, no te quiero siempre No te quiero siempre, no te quiero siempre